bienvenidos a referentes un espacio donde exploramos las historias y trayectorias de personas que vienen dejando huella en su campo aquí descubriremos cómo superaron desafíos cómo enfrentaron crisis y qué energías le permitieron convertirse en verdaderos referentes prepárate para inspirarte con cada episodio hola amigos bienvenidos a referentes soy diana raque headhunter y coach y nuestro referente de hoy es a gusto verte un referente mío que me ha ayudado a salir adelante en la vida en muchos aspectos y tengo el orgullo de traerlo como nuestro referente del primer episodio vamos a pasar a hablar sobre un poco su trayectoria muy resumida ingeniero de minas con más de 50 años de experiencia en la uni harvard northwestern lideró milpo y antamina como presidente y gerente general actual presidente ejecutivo de agrícola chapi y panoro minerals presidió la sociedad nacional de minería petróleo y energía el instituto ingeniero de minas del perú y la cámara de comercio perú canadá también fue presidente del c e a l y el director del pdac hola gusto cómo estás realmente es un placer tenerte acá con nosotros una persona que ha significado mucho en mi vida como mentor como colaboradores en algún momento en antamina cuando estuvimos y quería decirte qué es lo que para ti representan los valores más importantes que te han ayudado a liderar y tomar decisiones difíciles en la vida bueno la verdad que si hablo de valores es regresar a mis padres mi padre y mi especialmente mi madre especialmente mi padre que nos inculco valores desde el día uno y los centro en tres primero la permanente búsqueda y defensa de la verdad segundo la transparencia en tus acciones y por último la integridad en tu gestión estos tres valores me marcaron la conducta en la vida y cuéntame de alguna situación difícil justamente que que como ejemplo te ha tocado vivir que estos valores te ayudaron a tomar decisiones que realmente tuvieron un impacto muy fuerte para ti bueno qué te puedo decir me haces recordar los años difíciles después de trabajar yo entré a trabajar a compañía minera milpo a la mina el porvenir en el cerro del pasco el año 67 estaba recién casado y bueno entré a trabajar como jefe de la mina trabajando permanentemente en el asiento minero y poco a poco a lo largo de 30 años fui escalando posiciones hasta que el año 94 cuando ya yo venía en la práctica gestionando la empresa finalmente me nombraron gerente general enero del 94 pero lamentablemente esta compañía tenía una composición en su administración en que no era una persona el que tenía el poder del gerente general si no éramos cuatro ernesto mi hermano que había pasado de gerente general a ser presidente del directorio y dos primos que tenían posiciones respecto a la parte legal en la compañía pero tenían el poder de gerente general cuando asumí la responsabilidad de gerenciar milpo obviamente encontré y pretendí disponer de determinados cambios para poner un mejor orden y lograr una mejor gobernanza en la administración de la empresa esto aunado a mi afán por promover el crecimiento de la empresa por promover el compromiso de mil por nuevas inversiones en ir a crecer en unidades mineras a internacionalizar la compañía a pesar de que eso significaba el postergar en alguna medida no de manera total la rentabilidad inmediata para la accionista aunque aumentaba la rentabilidad a largo plazo esto ocasionó que tenga yo una permanente actitud en contra de mis primos y algunos miembros otros miembros del directorio poco a poco este conflicto fue audizándose y me llevó a plantear la conveniencia de que las cuatro personas que teníamos el poder de gerente general debíamos de renunciar invitar a un gerente profesional que asuma la dirección de la empresa esto pues lamentablemente no fue aceptado y me llevó a mi a que en el mes de julio del 96 después de luchar dos años y medio plantear mi renuncia a la gerencia general cosa que se hizo efectiva el 31 de agosto de ese año luego me pidieron que no, no la formalice y que sigamos conversando terminó el año y las posiciones fueron las mismas y por lo tanto el 31 de diciembre del año 96 finalmente me retiré oficial y formalmente de mi pueblo el tomar esa decisión, el hacer valer la verdad el ser transparente y el ser íntegro me ayudó muchísimo a decir hasta aquí no más exactamente eso es lo que te iba a preguntar porque la relación entre esos valores que mencionaste te hizo tomar esa decisión que te dejó además un poco como que un vacío grande porque habías tú estado prácticamente predestinado a dirigir la empresa a trabajar muchos años a dejar un legado de la familia también bueno yo tenía a la vista a mi hermano que tenía 21 años más que yo ya era una persona cercana a los 80 y obviamente el asumir la gerencia general en ese momento era con miras algún día llegar a la presidencia del directorio no de la mina El Porvenir sino de Milpo como corporación con una serie de vínculos ya estábamos relacionados a empresas canadienses y norteamericanas con las cuales estábamos avanzando en negociaciones para realmente hacer que Milpo crezca llevarla a las bolsas de valores internacionales en fin o sea que esto fue para ti realmente como fue algo muy frustrante muy frustrante esa frustración y ese espacio donde tuviste que dar un paso al costado ¿a qué te llevó? porque muchas veces estas frustraciones, fracasos, desafíos, dificultades en ese momento se ven muy muy digamos de alguna manera difíciles de manejar pero también te traen muchos aprendizajes y además se abren otras puertas ¿a ti qué te pasó inmediatamente de haber dejado Milpo? bueno fíjate como te digo el 31 de agosto dejé de ir a la oficina si bien siempre tenía consultas y daba algunas opiniones porque me mantenía también como miembro del directorio ¿qué me llevó? me llevó a primer lugar comenzar a pensar qué hacer y es ahí donde un sobrino mío, agrónomo me invita a estudiar la posibilidad de hacer alguna inversión en la agroindustria nos llevó a Ica en Ica encontramos después de mucho buscar un pequeño fundo de 140 hectáreas en la pampa de los castillos en el distrito de Santiago un fondo que no tenía agua pero que tenía era totalmente virgen la calidad de la tierra se veía muy buena y había pues que usar la ingeniería y traer agua eso aunado a que el fondo llevaba el nombre de la Virgen de Chapi me llevó a decir esto me lo manda mi padre lo compro a pesar de todas las preocupaciones ¿por qué? porque fue cuando mi padre en los años 50 promovía la exploración de lo que años después se convirtió minas de cobre de Chapi en Arequipa me llevó a estudiar minería lo acompañaba yo en esos años a mi padre a visitar estos proyectos y verlo a él y vivir sus conversaciones con los profesionales con los trabajadores en las diferentes operaciones me llevó a estudiar minería y que años después mi padre ya ha fallecido aparezca una cosa así y en las circunstancias de yo haber tenido que renunciar a Mirpo que era el legado de él porque él la formó él había sido presidente del directorio de Mirpo desde el día que se forma Mirpo hasta el día que él fallece en enero del año 70 o sea eso fue una señal para ti lo de la Virgen de Chapi y lo agarraste eso era la parte agroindustrial y por eso le puse de nombre la empresa agrícola Chapi pero en fin eso fue yo como empresario promover empresa que mi sobrino la iba a comandar operativamente eso por qué año fue más o menos ahí fue por el año 90 96 96 noviembre del 96 ya no trabajando pero todavía en la planilla de Mirpo hasta diciembre del 96 es que yo compro ese terreno y me pongo a organizar cómo hacer al principio era un fundito para que el sobrino comience a trabajar pero luego tomamos la decisión de que había que formar empresa termina diciembre y renuncio y finalmente sale publicada a mí renuncia el último día del año pues el día 3 de enero mi amigo el ingeniero Ulrich Pratt de una empresa canadiense Río Algon creo que está Río Algon me llama y me dice ¿es cierto que finalmente has renunciado a mí? sí le dije bueno te llamo a invitarte a que asumas la gerencia general del proyecto Antamina que acabamos de ganar en septiembre como parte del concurso de privatización de Antamina increíble no solamente te ayudó la virgen de Chapi para para Chapi sino también te ayudó para lo de Antamina que es uno de los proyectos más importantes que hay en el Perú mineros y cómo cómo te fue en ese momento decidir oye hay esta oportunidad en Antamina qué fue lo que te llevó a aceptarla a ir adelante con esto bueno qué me llevó el sueño se me apareció la virgen la de Chapi bueno sí se me había aparecido para comprar el terreno y para hacer esta esta maravilla de proyecto yo no sabía mucho de cuál era la envergadura de Antamina yo no entro a la planilla de Antamina sino hasta el mes de septiembre esta fue una invitación en el sentido de que querían invitarme a ese puesto pero todavía estaban en un proceso de confirmar que el proyecto iba a seguir adelante estaban comenzando un programa intensivo de perforación de Antamina para confirmar la envergadura del yacimiento comencé a ir a visitar el yacimiento me llevaron a Toronto a que me conozcan los dos socios era Río Album e Inmet la otra compañía y obviamente fueron meses de que era una posibilidad y que me llevó era era un reto inmenso era cuestión de armar un equipo humano se veía una empresa sólida Milpo bajo mi gerencia ya habíamos trabajado con Río Album nos habían invitado a ser parte del equipo que concursó por la privatización de Tintaya si bien perdimos fue toda una experiencia con ellos así que me sentía muy seguro de tener un trabajo en una empresa muy sólida el encargo fue armar una compañía peruana que no dependiese de las compañías en corporativas fue realmente algo extraordinario y no dudé un minuto en decir si fue un proyecto maravilloso en el cual yo también estuve y puedo decir que había una mística muy bonita de sacar este proyecto adelante recuerdo que yo trabajé en Shell en el proyecto de camisea poco antes que al final se decidió no ir con la decisión de inversión de parte de Shell porque había una coyuntura bastante complicada a finales de los años 90 al 98 97 por ahí y este proyecto de Antamina se veía como el único proyecto interesante grande potente que el gobierno iba a poder tener para sacar adelante o sea que también ayudó un poco la coyuntura este ayudó la virgen de Chapi este poniéndote en el camino y además este bueno si ponemos fast forward pues el proyecto fue exitoso fue en tiempo en dinero y todo y fue un éxito total o sea que qué competencias crees tú que fueron las más importantes para que se diera este logro tan increíble realmente en el sector mira hacer Antamina fue una experiencia única para mí y para muchos para comenzar mi experiencia estaba en minería subterránea y esta era una mina de otra envergadura por cierto y de otra en cierta forma tecnología el lograr tener las personas adecuadas en el momento adecuado y en tarea en la cual tú me ayudaste muchísimo con el amigo Stuart me acuerdo que era tu jefe y el el VP de recursos humanos yo creo que esa labor fue una labor de equipo había el equipo del proyecto el equipo de operaciones y trabajábamos muy unidos y muy convencidos de que Antamina tenía que ser la mina del futuro para el Perú y creo que es hasta hoy la mina del futuro y entonces creo que lo que más ayudó fue lograr conformar ese equipo y mantenerlo con una mística me acuerdo los encuentros que hacíamos nos íbamos a la Granja Azul nos quedábamos dos, tres días en el hotelito que había allá y hacíamos realmente talleres ir a la mina también como equipos eso fue en esencia la primera vez que yo fui a la mina que no había mina porque había una lagunita y cerros recuerdo que simplemente no había nada o sea tenía que ir al baño y fui ahí porque íbamos a hacer un tema de scoping de gente para llevar a trabajar ahí y tenía que ir al baño los tiempos han cambiado pero había un baño que usábamos del campamento con tonga que era de hombres y la verdad es que era de terror o sea ahora todo eso ha cambiado después de tantos años después de 25 años después que se ha cumplido hace poco de operación pero inclusive el proyecto duró más es otra cosa y tú llegaste ya cuando había el campamento de contonga no te estoy hablando del contonga antiguo por eso el que era de otra mina San Martín del grupo San Martín pero yo llegué cuando lo único que había era el campamentito de la ex cerro de Pasco junto a la laguna esos otros tiempos bueno yo creo que a ese también le digo pero bueno no importa pero el tema va a que las competencias tú me estabas contando también que aparte de trabajar en equipo lograr esa mística digamos infundir inspiración hacia donde queremos llegar también había un tema de confianza ¿no? del entorno porque había es una zona geográfica enorme y que en cada sector y espacios tú tenías que como líder llevar al equipo a que pudiera relacionarse interrelacionarse con todos los actores de la mejor manera posible para ser factible pues seguir adelante en el proyecto mira indudablemente que aparte de conformar este equipo para fines de construir el proyecto mismo también conformamos un equipo de gente para asuntos corporativos le llamábamos y comenzamos y desde el día uno prioricé la relación con la comunidad que nos rodeaba me acuerdo que mi primer viaje los primeros días de septiembre del año 97 visité al párroco del pueblo de San Marcos capital del distrito donde está Antamina y obviamente al alcalde y al su prefecto y interactuar con identificar quienes eran los líderes del pueblo comenzar a hacer el mapa de lo que iba a ser el área de impacto de la compañía de las operaciones fue algo también una tarea bien valiosa que te puedo pues decir el taller de que organizamos a los pocos meses la mesa de desarrollo regional ya cuando el proyecto comenzó a definir que íbamos a hacer un puerto en Guarmey que íbamos a usar la carretera de subir hacia Conococha por todo el valle fortaleza identificar los diferentes pueblos pues convocamos a todas las autoridades de toda esta región hasta el callejón de Conchucos y que les planteamos a todos ellos oye aquí somos uno más queremos unirnos en favor del desarrollo de esta región al principio vinieron con su plego de reclamos cada uno pretendiendo que la compañía resuelva los problemas de cada pueblo y nuestra respuesta no fue oye yo no puedo resolverte los problemas los problemas los tiene que resolver el Estado peruano y nosotros venimos acá a ser socios de nuestra nuestra entorno para poder salir adelante y así se formó el corredor oro de los Andes me acuerdo mucho de mi amigo Lucho Barnechea alcalde del pueblo de Guayanca que nos ayudó muchísimo nos permitió cruzar el pueblo para llegar a la mina con los camiones pesados aunque dañando algo de la infraestructura del pueblo que lógicamente la reparamos y con creces pero nos permitió eso ganar muchos meses en llegar con equipo pesado a la mina es decir esos esa forma de trabajar nos permitió armar una alianza estratégica con crear confianza a crear confianza trabajar juntos identificar cuáles eran las principales necesidades y proyectos que deberíamos acometer y es así que al término del proyecto cuando Antamina le paga al gobierno peruano 111 millones de dólares habíamos logrado a su vez convencer al estado peruano a que esos 111 millones se dediquen a financiar los 7 proyectos que esta mesa de desarrollo había identificado increíble sí la verdad es que podríamos hablar muchísimo de Antamina pero lo tenemos en el corazón pero tú también después de eso saliste de Antamina ¿no? y tuviste otra empresa consultora que se llamaba gestora de negocios de inversiones es ahí cuando también poco después yo entro con Downing Teal y te pido que seas el presidente ejecutivo y también socio me dijiste me acuerdo mejor anda a andar y si funciona me llamas bueno felizmente funcionó y a los pocos meses nos mudamos juntos en una oficina que por un lado estaba gestora de negocios de inversión y por el otro lado estaba Downing Teal pero tú eras ya socio y presidente y fue maravilloso estar contigo durante 12 años cara a cara prácticamente compartiendo las oficinas pero también tú tenías muchos proyectos en gestora de negocios e inversiones y enumérame un par pero quiero entrar también más allá hace poco también tuviste una presencia muy significativa no quiero perderme eso enumérame un poco de proyectos que te parecieron interesantes en gestora de negocios e inversiones el más importante fue Río Tabacona con el grupo Grosso de Vancouver que me dieron la gerencia general armamos nuevamente equipos a explorar este proyecto en el norte de Cajamarca pegado a la cordillera de Huancabamba y pegado a la frontera con el Ecuador en la provincia o distrito de San Ignacio proyecto de oro muy muy bueno que estaba con el freno de la gente de la localidad a poder entrar a explorar nos pasamos tres cuatro años logramos a un acuerdo con la comunidad con las rondas campesinas con el líder máximo de las rondas campesinas don Antauro Humala que estaba en la cárcel fuimos a visitarlo a la cárcel de Piedras Gordas para lograr su ok y el proyecto comenzó a caminar lamentablemente la crisis de la antiminería provocada por políticamente oponerse a Conga hizo que nuevamente se pare el río Tabacona pero es un gran proyecto y fue una gran experiencia ojalá que en algún momento se retome estuviste también muy involucrado liderando una situación algo controversial que me encantaría que puedas decir el motivo por el cual te animó a tomar esa iniciativa porque muchos conocen la situación de Graña y Montero y tú decidiste ir adelante sacar esta empresa a flote no querías que se pierda no querías que se liquide la gente una empresa muy importante para el país en toda su infraestructura y también estabas convencido que era una empresa obviamente proba y tal en ese sentido cuéntanos tu intervención y esas ganas de sacarla adelante de dónde venían y cómo lo lograste y qué pasó en el camino para que la gente le quede claro pues que los valores siempre han estado ahí y seguirán estando pero para los que no lo tienen tan claro el panorama tú le puedas transparentar qué sucedió en lo de Graña y Montero y por qué fuiste el que quiso liderar este proyecto para sacar a flote mira Graña y Montero era en los años 2000 y antes una empresa realmente muy apreciada muy valorada en la comunidad peruana era una compañía que ya inclusive había salido a competir en los mercados internacionales estaba en México estaba en Chile yo al salir de Antamina el año 2003 me invita José Graña a ser miembro del directorio de Graña y Montero estuve ocho años hasta el año 2011 y realmente fue una experiencia muy muy valiosa valoré más todavía lo que era la compañía la forma de manejar ese ese capital de conocimiento la cantidad de profesionales jóvenes la la manera de poder identificar los 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 elementos más valiosos de ingeniería y de propios trabajadores este así que mi mi visión de lo que era Graña y Montero era grado uno pues viene pasan los años el año 2016 fines del 2016 estalla el tema de Odebrecht a nivel mundial y nacional y lo cual lleva a los señores Graña Hernando José Graña y Mario Mario Alvarado que era el gerente general a renunciar y José me visita y me pide por favor si pudiera yo asumir la presidencia del directorio de un directorio transitorio mientras que esta situación se aclare yo era un convencido de que era una empresa totalmente correcta y que obviamente conocía de del aporte al desarrollo del Perú y por lo tanto acepté gustoso trabajé varios años con ellos cuatro años he estado con Graña los primeros 18 meses defendiendo la corrección de la administración previa lamentablemente luego se encontraron ciertas deficiencias en la buena gobernanza que nos obligó a ir a la fiscalía y compartir esa información y seguir tratando de salvar esta compañía 32 mil trabajadores sumamente valiosos que hay que dejarlos trabajar en favor del Perú los delincuentes que cometieron el delito ellos deben ser procesados y sancionados más no las 32 mil personas que forman parte de esa compañía claro este bueno y tú tuviste un rol muy protagónico en lograr que esto no terminara nuevamente defendimos la verdad fuimos transparentes y fuimos íntegros excelente ahora te voy a preguntar quién ha sido tu referente en la vida ay bueno yo creo que la referencia más fuerte que yo siento en la vida justamente son esos valores que me inculcó mi padre esos valores que los viví de niño de joven y de profesional joven con él eso ha sido mi mayor referente en el transcurso de todo mi desarrollo personal y profesional Augusto ahora nosotros este programa o digamos este podcast tiene un ingrediente que tiene que ver con las energías porque nosotros fluimos siempre tú eres un hombre con una energía potente toda la vida ha sido y nosotros fluimos generalmente en unas energías distintas pero a veces tenemos unas que nos vienen más natural yo quiero enseñarte una imagen en la que va a dar a conocer cuatro energías distintas la tierra el agua el fuego y el aire la tierra tiene que ver con la estabilidad con la rutina con la repetición la estructura lo que es el agua tiene que ver con el acoger con el poder fluir pero de una manera que estás en la escucha de una manera que estás colaborando con otros lo que es la parte del aire tiene que ver con el disfrute con la liviandad con el humor con la creatividad también ¿no? es algo más liviano y el fuego representa lo que te motiva lo que te enciende lo que te apasiona ¿no? entonces ya que conoces más o menos estas cuatro energías y también el público puede entender de qué se trata te voy a hacer cuatro preguntas de cada una de ellas de la tierra ¿qué da estabilidad en tu vida? bueno mis valores yo creo que es fundamental los valores te dan el marco general bajo el cual tú te mueves ok ¿y son? bueno los hemos hablado la búsqueda permanente de la verdad la transparencia y la integridad en tu gestión excelente el agua ¿qué te enternece? bueno justamente te enternece el poder compartir el poder trascender el que tu trabajo genere un bienestar para muchos excelente el fuego ¿qué te enciende? ¿qué te da esa fuerza? bueno el querer acometer el querer llegar a tus a tus metas el poder contribuir con el país con el desarrollo de la comunidad que te circunda yo creo yo creo que eso yo creo que eso es fundamental hoy día estoy comprometido con varias instituciones de bien social con ver caritas felices y si eso no te enternece no te enternece nada excelente el aire bueno que te hace disfrutar porque no todo es fuego agua o tierra también hay que en el fondo te diría que a mí algo que me hace disfrutar muchísimo es sentirme útil útil para mi trabajo y útil para las personas que me rodean me siento una gran satisfacción cuando veo que he trascendido Augusto muchas gracias por esta intervención tuya que me alegra que haya sido el primer podcast de referentes eres un real referente gracias adiós